Yo nunca había visto una mujer tan bella como tú Baby, tú para el tiempo con esa actitud Mami, qué ganas tengo Ya tú me tienes viento Y con esa mirada, mami, me estás enloqueciendo Oh Ya soy tuya la más Mami vete pa' que quiero comerte completa Mientras te has visto más tu silueta Las ganas que tengo por ti mamá te juro que no se me va a quitar Si quieres pensamos y no terminamos porque contigo no hay final Esto ya es inevitable, el destino es el culpable Nos volvimos vulnerables, deja que los cuerpos hablen Solo dime mami yo voy por ti Vente mami que te quiero sin ti Las ganas que tengo por ti mamá te juro que no se me va a quitar Mami si quieres pensamos porque contigo yo sé que no hay final Que quiero comerte completa Mientras te has visto más tu silueta Las ganas que tengo por ti mamá te juro que no se me va a quitar Si quieres pensamos y no terminamos porque contigo no hay final Yo nunca había visto una mujer tan bella como tú Baby tú para el tiempo con esa actitud Mami que ganas tengo Ya tú me tienes al viento Y con esa mirada mami me estás enloqueciendo Yo soy tuyo mamá Mami vente pa' que te quiero comerte completa Mientras te has visto más tu silueta Las ganas que tengo por ti mamá te juro que no se me va a quitar Si quieres pensamos y no terminamos porque contigo no hay final Mami vente pa' que no se me va a quitar Gracias por ver el video.